La verdad es que la verdad es que la verdad es la verdad L-A-H-L-L-A Si el grupo suena worldwide Loco que barbaridad Descoque en esa torre, está inflada Tu maestro en este juego EY, la verdad ahí está Oye un chifro amado Con una diva empeblado Chaca de fila, saboreo esperado Porque montan sobrao Que tiene blanco niado Nadie quiere ver una foto a mi lado ¿Quién te pone los pelos de puta? ¿Quién te pone los pelos de puta? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te pone los pelos de puta? Me las una las visitas, hijo puta Apunta, lo que te ofreco Yo yo te pregunto Yo no tengo goles Pero con estas pelotas Te vendo goles Me escuchas con los mejores Tirarme a mi, escapar tu juca Y poner flores Me pongo a con eso montones Son más errores Soy mi corte, estoy en el fondo Ten letras enormes, paralíticas de verdad You better hold me Estado y dale ya como yo The fuck music Get money, get pussy, get juice, do it Me suena tan claro escuchar esta bullshit Ya casi los cuarenta Nos doy a la edad Y Joaquín Lutis me quiere muerto como a Buki En mi vida es de mi temporada rookie Cada club hay un yunga Una yoko mono Pero el show no para por ningún mono Yo me borroco en cada disco Besando en lo mejor de ese año Con poca promo Yo me borroco en cada disco Yo me borroco en cada disco Es lo mejor de ese año Con poca promo En mi lengua de sapo Trajo peor que trajo Despicos de los chavos I'm a good man Pero como tu mato Calogio y te mato No basta la culpa con esta bubia Team free bubia Esto no para nunca Siempre es mi culpa Traga sucia que lleva pulpa Tazón para matar Yo es la única Es algo más que música Vamos a ti o no Vamos a participar Si vas a estar aquí Bien